Robot, diseño, tecnología y salud. Somos pioneros en el uso de tecnología nano silver, la cual hemos integrado a nuestros equipos, evolucionando a 360 grados la limpieza en espacios cerrados. Con los modelos T5 y T8, innovamos los sistemas de limpieza a nivel mundial. A lo largo de 70 años, buscamos mayores desafíos y las mejores oportunidades de crecimiento. Sabemos que la calidad de los productos es determinante para alcanzar la excelencia y el reconocimiento internacional. Por ello en Robot, nos comprometemos y trabajamos por ser mejores día a día. ¿Pero qué hay detrás de nuestra marca? ¿Qué hay detrás de nuestros productos? A Robot, la respalda Turmix de México, con amplia experiencia en el desarrollo de productos electrodomésticos de calidad y posicionados en el mercado nacional e internacional por sus altos estándares de calidad. 70 años de desarrollo y fabricación, agresivas estrategias de mercado y la consolidación de una amplia red de distribución nos ha convertido en la compañía líder de aparatos electrodomésticos en México, Centroamérica y Sudamérica. Actualmente, somos la empresa mexicana con mayor presencia en los Estados Unidos de Norteamérica, Europa y posicionándonos en Asia. La constante evolución y mejoramiento de todos nuestros productos avalanan la calidad que Turmix de México ha labrado durante 70 años y es orgullo de tradición. En la diversificación de electrodomésticos, nuestro primer equipo de limpieza fue la aspiradora robot denominada Robot T2. Contaba con un novedoso y atractivo diseño, silencioso y potente motor e hidrofiltro, base de todos nuestros equipos. La T2 integró tecnología americana en sus componentes. Brindó salud y practicidad al atrapar el polvo y suciedad en su depósito de agua. Se dejaba a un lado los molestos filtros y bolsas de las aspiradoras tradicionales, que al sacar de los equipos, dejan escapar fuertes cantidades de polvo. En corto tiempo, el sistema de limpieza Robot T2 se posicionó en el mercado de las aspiradoras como una de las favoritas de los hogares mexicanos. Gracias a las estrategias de venta y a un grupo de representantes que lo consiguieron con sus visitas de casa en casa. En su misión de mejorar y proveer al cliente de un equipo con mayor resistencia y modernidad, se sustituye el metal cromado del cuerpo de la Robot T2 y surge la Robot T3, que incorpora en su cuerpo y depósito de agua el policarbonato, un termoplástico con propiedades interesantes en cuanto a resistencia de impacto, resistencia al calor y transparencia óptica. El policarbonato surgió en ese momento como el material ideal de la aeronáutica para la fabricación de las ventanas de aviones. La Robot T3 innovó en ese sentido. Con la Robot T3 se dio un avance importante, no sólo hacia la resistencia del equipo, sino también en su diseño más novedoso y motor más potente, fabricado totalmente por Turmix de México. La estrategia de mercado era 100% la venta de casa en casa que había dado éxito de ventas a la Robot T2. Perfilándose al fin de milenio, se integran cambios al diseño de la Robot T3, se conservó la fibra de policarbonato, se le dieron líneas de diseño más sutiles y hacía pensar en un equipo concebido por el universo. Turmix de México conjuntó en la creación de la Robot T4 esa universalidad al integrar los mejores componentes suizos, italianos, alemanes y mexicanos en su fabricación. En ese momento las agresivas estrategias de cambaseo se vieron apoyadas por fuertes campañas de publicidad en radio y televisión, lo que despuntó el alcance, la expansión y la consolidación de la marca y producto. El mercado de los Estados Unidos de Norteamérica fue invadido por la Robot T4 y abrió la puerta a generar otros productos como las aspiradoras Ocean Blue y la Backman. Con esos equipos, Turmix de México propuso sistemas de limpieza con diseño y cualidades más frescas y un tanto juveniles. Las ventas por televisión fueron importantes hacia un segmento de consumidores muy versátil que buscaba la sencillez en un producto de limpieza a precio muy competitivo. Con la llegada del nuevo milenio, Turmix de México participa en el desarrollo tecnológico mundial y después de una ardua labor de investigación, presenta el prototipo de un sistema de limpieza totalmente nuevo en diseño y tecnología y proponen una magna reunión en el puerto de Acapulco y ante los mayores distribuidores robot de países como México, Italia, España, Polonia, Puerto Rico, Perú y Brasil, lo que sería el primer equipo con uso de NanoSilver Technology, capaz de destruir bacterias y proveer de aire limpio al momento de aspirar la suciedad de las habitaciones. El prototipo de equipo fue aplaudido y dio origen a la robot Platinum T8, un equipo de limpieza con importantes adelantos tecnológicos como la nanotecnología, un display digital y el policarbonato de alto impacto. El depósito de agua impregnado de plata tiene la capacidad de acabar con el 99.9% de bacterias y gérmenes contaminantes que son captados al aspirar el polvo de las habitaciones y simultáneamente regenera el aire del hogar brindando aire limpio. Su display digital permite seleccionar el tiempo de uso, aspirado o simplemente la limpieza de aire. El diseño en color negro y las sutiles líneas aerodinámicas le dieron actualidad, exclusividad y elegancia a la robot Platinum T8. La robot Platinum T8 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video